Ella es considerada como una de las idols más bonitas de K-Po y es que se suele decir mucho sobre Irene, de que es muy fría, de que es muy seria, antipática, entre otras cosas. Así que decidí hacer este video especial dedicado solo a ella y desmintir un poquito sobre lo que suelen decir de Irene. Así que si te gustan mis videos, mi canal, mi contenido, pues les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones y compartir este video. También chicos, si les sale anuncios, no lo omiten, les pido que lo vean completo, aunque sea uno, porque así me ayudas a que el canal crezca y yo te siga haciendo videos de tu preferencia. Ahora sí, empecemos. Hoy presentamos razones o motivos para amar a Irene de Red Velvet. Irene nació el 29 de marzo de 1991 y pues ese día en su cumpleaños número 30 nos compartió algunas fotos en la cuenta oficial del grupo. También un hermoso video para sus fans como haciendo un delicioso pastel por su cumpleaños y enseñarnos algunas fotos de su niñez. Su rap es perfecto. Ella no solo es cantante, bailarina, modelo, pues también posee una gran habilidad en el rap. Su rap es único y entre lo más destacado está Ice Cream Cake, Rack Flavor, entre otras. Pero a mí me encanta mucho últimamente el rap de Psycho. Cuida de Jerry y de los miembros. Irene cuidó de Jerry cuando ella tenía 12 años, pues nuestra linda madre solía planchar el uniforme escolar de Jerry, prepararle la comida y alimentarla. Tratar de acomodar el horario de Red Velvet y el colegio y la considera pues como un hermoso bebé, pues la conoce desde muy pequeña. Aunque a Jerry ya no le gustan los besitos de antes, ya que solía gustarle. Creció bastante nuestra bebé y sobre todo amigos, protege mucho de las miembros, cuida de ellas demasiado. Es por eso que es considerada la madre del grupo, la mamá del grupo y sobre todo una gran líder. Ella es fría. Irene es a menudo descrita por tener una imagen fría. Pero las chicas del grupo explicaron que esa no es su verdadera personalidad. Entonces Joy dijo en un programa coreano que ella es una persona muy alegre en general. Solo es tímida y demasiado cuidadosa al hablar. Seulky también dijo que Irene es realmente una persona cálida y afectuosa. Y que sabe cómo cuidar de los demás aunque no lo exprese bien. En el 2016 Irene realizó su debut como actriz para el webdrama y recibió muy buenas críticas y elogios por su actuación. Siendo esta su primera vez actuando. Y pues hace poco debutó en el cine en la película que se estrenó el pasado mes de febrero. Donde interpreta a una presentadora de televisión que trabaja diariamente para cumplir sus sueños. Y que está por atravesar por un largo camino de transformación personal. Una película que habla de los sueños juveniles. Así que... ¿Tú ya has visto la película? ¿Te gustó? ¿Te gustó la actuación de Irene? ¿Odia a los hombres? ¿Es cierto lo que dicen que los odia? Ha habido muchos momentos captados de Irene cuando ella tiene acercamientos o cruzadas de miradas con algunos idols masculinos. Y ella tiene una expresión de... algo así como de desprecio. Y es que ella es muy expresiva. Su mirada lo dice todo. Como hace tiempo donde ella publicó una foto donde lucía una camisa con una frase en francés. ¿Qué se traduce al español? Repelente de hombres. Yo me pregunto, ¿Ella sabía lo que decía esa frase? Bueno, sobre este tema sobre Irene y los chicos lo hablaré en otro video. Así que suscríbete y dale like. Y vean los anuncios. La gran amistad con Zulky. Su talento y su gran química las hace únicas y una gran pareja del K-Foog. Pero también un ejemplo de mejores amigas. El famoso Serene. Ellas siempre son muy unidas. Demuestran su cariño, se abrazan, se hacen broma. Detrás de cámaras siempre se muestran apoyo y tienen mucha confianza. Y si quieres saber más sobre Irene y Zulky sobre la era Monster. Pues les dejo aquí en la descripción de este video el link del video que hice hace meses atrás. Está sobre la historia Monster de Irene y Zulky. Así que vayan a verlo si aún no lo has visto. Es linda con sus fans. Pues hace poco amigos, la agencia le había prohibido a Irene que no debería salir a ver a sus fans. Ya que ellos estaban esperándola para verla, para tomarle una fotito, saludarla de lejos. Y que le dijeron que debía salir por la puerta de atrás. Pero Irene se enteró de todo el rollo, de todo el revuelo que estaba causando. Y de cómo tanta gente esperó por ella. Así que ella dijo, ¿sabes qué? Yo voy a salir a ver a mis fans. No me importa si me ponen después una falta, lo que sea. Así que la chica desobedeció y salió por la puerta principal para saludar a sus queridos fans. Eso habla mucho de ella, de que es muy humilde. Y que bueno, esto fue hace meses atrás. Hace meses cuando estaba promocionando su película. Y es que ustedes saben que a raíz de lo que pasó sobre este escándalo con la estilista. Pues ella está tratando de dar lo mejor de ella. Ella está tratando de devolver todo el amor que sus fans les da. Pues con un lindo gesto. Si te gustó el video, pues les invito a suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones para más videos de K-Pop. También comparte este video y dale like. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos hasta un próximo video. Bye. Gracias por el apoyo. Bye.